¡Ay, Javier! Javier tragó saliva. Marcelo y Juan van al desafío de pre-eliminación. Entonces, ustedes van a hacer desafío de pre-eliminación. Y el que quede, se bate, digamos, a duelo con Silvina. Sería así. ¿Yéssica está bien? Bien. ¿Yéssica? ¿Dónde está Jéssica? Al fondo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Jessy? Vos sabés que a mí me pone mal que cada vez que te sentás, veo que llorás. No sé si es porque te relajás. Vení, Jessy, por favor. Vení un segundito. No sé si es que hay algo que te está pasando que no te está gustando. Tendrían que estar ellos así, mirá, en este momento. No, lo que pasa es que... Pueden quedarse chicos. Lo que pasa es que a mí me da verdad importa estar acá, de verdad. Pero ellos se notan. ¿Y por qué te emocionás? ¿Por qué te...? No sé, yo veo tristeza. No sé si es otro tipo de emoción. ¿Por qué tanta tristeza? No, es una emoción buena. Ok. Que la descargo así. Es la tensión que vos descargas de esa manera. Sí. Tu vulnerabilidad, digamos. Lo sensible que sos. Es emoción, sí, emoción. Pero de la buena, qué sé yo. Mi forma de... No me creés nada. No. ¿Por qué? Me parece que siempre estás con una actitud bastante como cuidando lo que decís, pero siempre estás... Tus compañeros se ponen mal. Hoy Marcelo estuvo mal también, yo sé que estuvo mal por el tema del desafío. Pero tú también estás como muy pendiente de otras cuestiones que tienen que ver no con el certamen, sino con lo que se dice. Bueno, lo vamos a dejar acá, porque yo tengo que ir al desafío de eliminación, de preliminación. Así que, Jessica, después seguimos charlando, ¿vale? Bueno, atención. 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 Atención.